Con el permiso de la presidencia, a nombre de mi compañero diputado Francisco Javier Nava Palacios, presento iniciativa de reformas a la ley federal contra la delincuencia organizada. De ser aprobada esta iniciativa, nos permitirá fortalecer el marco de sanciones contra la actividad delictiva que genera enormes pérdidas a las cadenas productivas y a la economía en su conjunto. El robo de autotransporte de carga ocasiona un severo daño patrimonial a pequeños, medianos y grandes empresarios que invierten en este sector. Además, le ha costado la vida a miles de trabajadores que fungen como operarios de autotransporte de carga. El robo al autotransporte de carga se ha incrementado en los últimos años en nuestro país y ocasiona pérdidas no sólo al interior del sector, sino a toda una cadena de personas que participan de la actividad. Sin embargo, el mayor de los perjuicios para las víctimas directas y sus familias, ya que los robos se han vuelto cada vez más violentos y han cobrado la vida de los operadores. De acuerdo con el estudio Robo de Carga en México 2016, nuestro país es el que más asaltos registra a nivel mundial. Por citar un ejemplo, en 2016 fueron robados cuatro mil quinientas cincuenta unidades. La mayor incidencia de este delito ocurre en la zona comprendida en las carreteras Veracruz-México y México-Puebla. En el estado de Veracruz, las pérdidas por robo rebasaron los setecientos millones de pesos en dos mil dieciséis. Es importante decirlo, ninguna de estas actividades sería posible para un grupo delictivo si no estuviera organizado y coordinado con otras células. Destaca también que los bienes que suelen poner a la venta en lugares informales sin declarar ningún tipo de impuesto y a precios más bajos que los fijados por el mercado constituyen una competencia totalmente ilegal y desleal. El crecimiento desmedido que se vive con el robo de autotransporte en carreteras corresponde a uno de los momentos de mayor impacto de la presencia y violencia del crimen organizado en nuestro país. Por ello, se propone establecer el delito de robo al servicio de autotransporte de carga y tipificarlo como parte del delito relacionado con la delincuencia organizada. Los beneficios e implicaciones de esta propuesta son las siguientes. Aumentarían las penas aplicables a quienes resulten responsables del delito. Actualmente van de cinco a diez años sin violencia y con violencia de diez a veinte. Con la propuesta se aumentarían de cuatro a ocho años de prisión. Además, los ministerios públicos federales podrían atraer las investigaciones de los casos. Compañeras y compañeros legisladores, El robo de autotransportes en carretera lesiona la columna vertebral de la actividad económica, turística y de servicios del país. Tenemos que comenzar a recuperar las carreteras y caminos para que quienes se desempeñen en actividades que contribuyen a la generación de ricasa en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.